Se trata de un ejercicio novedoso, directo y ágil, con el cual hemos logrado llegar a los ciudadanos y ciudadanas para poder conocer su opinión sobre el mejor perfil para gobernadora o gobernador del Estado de Michoacán durante el periodo 2021-2027. Nuestra principal tarea es proponer una alternativa viable de la mano de los michoacanos, una candidata o un candidato a gobernador que se convierta en el referente e impulso de decisiones públicas y acciones que propicien el desarrollo sustentable de Michoacán para mejorar las condiciones de vida para todas y todos los michoacanos. Como ustedes saben, el sondeo de opinión del equipo por Michoacán se difundieron tres vertientes. A la pregunta número uno, sobre las tres cualidades más importantes, se obtuvo que los michoacanos prefieren a una persona que conozca los problemas de Michoacán, B, alguien con preparación académica y C, que hable con la verdad. En la pregunta número dos, el 95% de los participantes señaló que la prioridad del próximo gobernador o gobernadora debe de ser, debe de ser, debe de atender los problemas del Estado de Michoacán. Ello confirma que Michoacán debe de ser el centro de atención, debe de ser el objetivo más valioso de trabajo en conjunto de los tres partidos políticos y de los ciudadanos. El sondeo de opinión nos ayuda a identificar el perfil más deseable. Este ejercicio resulta de gran valía para seguir construyendo la candidatura común para el gobierno de Michoacán. ¡Suscríbete al canal!